Nothing I can do with the woman I can do tonight Baby, I wanna take my time Aún recuerdo, aquel niño pequeño inocente Inocente de aquello que le rodeaba De cómo era aquella gente Un día cualquiera mientras paseaba Lo vio Vio como aquel hombre apuñalaba a una gente En ese instante algo en su mente cambió Ya no los veía como fieles conscientes Empezó a clasificar a la gente por grupos Rechazó a las minorías Negros, judíos, indigentes Empezó a unirse a los suyos Aquellos que también odiaban a los diferentes Quiera a los inmigrantes hundidos en el mar Llegando en patera a Gibraltar Y que dejen de molestar Pa' su propio bienestar Él piensa que hombre con hombre no es natural Que no tendrían que poder adoptar Dos mujeres no pueden procrear Que la homosexualidad debería ser ilegal También cree la estructura familiar tradicional Que las mujeres no deberían trabajar Que se den cuenta que él trabaja pa' traer el pan Que solo son cuatro platos y a fregar Era un día normal, estaba en la barra del bar De repente vino y le empezó a hablar Notaba algo raro, él tenía malestar Entonces se dio cuenta, algo quería confesar Con voz temblorosa, abrió la boca y le dijo No voy a mentirte, creo que me gustan los tíos No me malinterpretes, no es algo malo Es como soy, vas a tener que aceptarlo Salió del bar y se encontró a su madre Se sorprendió bastante, iba con una chica migrante Era una tía suya, muy lejana Le dijo trátala como si fuera tu hermana Que por ser mujer, negra o blanca El interior es lo que cuenta, no lo que la gente habla Que no te critiquen por tu color de piel De donde vienes o por de donde dices ser Es lo poco desarrollada que está nuestra sociedad Desde aquí hago más fuerte el grito de libertad Decisiones en las que hay violencia Antifascistas, somos la resistencia Es lo poco desarrollada que está nuestra sociedad Desde aquí hago más fuerte el grito de libertad Decisiones en las que hay violencia Antifascistas, somos la resistencia 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 Antifascistas, somos la resistencia